El central Majibacoa, una de las fábricas de azúcar más eficiente de las tunas en los últimos años, se prepara para arrancar el próximo 10 de noviembre la zafra. Los aseguramientos de la nueva contienda en la provincia fueron evaluados por el segundo secretario del partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Salvador Valdés Mesa, en un encuentro con el colectivo de la industria, directivos de Azcuba en el territorio y el país, así como las máximas autoridades políticas y gubernamentales de las tunas. En el recorrido por este central y el Antonio Guiteras de Puerto Padre, Machado Ventura se interesó por la estabilidad de la fuerza de trabajo, la atención que se les brinda, las reparaciones y la calidad de las mismas. Los trabajadores del coloso puertopadrense ratificaron el compromiso de garantizar la puesta en marcha de la industria, que en estos próximos días tendrá un ejercicio y prueba general con vistas al inicio de la zafra 2018-2019. En el intercambio, el héroe de la República de Cuba, José Ramón Machado Ventura, insistió en incrementar las áreas para la siembra de caña, por la importancia que representa la producción azucarera para la economía del país. Ambos dirigentes, al concluir esta información, valoraban las industrias azucareras de Colombia y Amancio, con las que se completan los cuatro centrales que marcarán el resultado de la contienda en el Balcón del Oriente Cubano. Desde las Tunas, Karina Sayas y Yeleni Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.